Continúa el acoso y hostigamiento a los socios conductores de la plataforma de servicio de transporte privado Uber. Este jueves se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez. Nos están levantando la infracción como que si fuéramos taxistas, prestando un servicio de taxi público. Nosotros no prestamos el servicio de transporte público. Somos una prestación de servicios particular con Chomper mediante una aplicación tecnológica. Eso es lo que hacemos. Entonces ellos se argumentan que estamos dando el servicio de taxis. No damos el servicio de taxis. Uno anda trabajando lo más legal que se pueda para que el Estado te haga eso como que no es justo. Pues me dijeron que no cumplía con las características de taxi. Obviamente que no, porque yo no estoy dando un servicio público, sino un servicio privado. Yo en ningún momento ando trabajando o buscando pasaje en las calles. A mí me lo piden por medio de la aplicación y entonces obviamente yo no soy un taxi como tal. Alrededor de 400 unidades brindan este servicio de transporte particular en la capital chiapaneca, lo que representa una minoría en contraste con las miles de unidades de transporte público en modalidad de taxis. Por otro lado, están haciendo los levantones y están hostigando a los compañeros a quienes les han quitado las unidades a que firmen un documento de que ya no van a laborar con Uber para que les entreguen la unidad. La problemática es el acoso y el hostigamiento que se ha venido dando día tras día de la Secretaría de Movilidad y Transporte. De verdad, es arbitraria la actitud que ha estado asumiendo el secretario de Transporte por medio de sus changos que manda a hacer los secuestros, porque son secuestros los que nos han hecho, los levantones que nos han hecho, comunidades sin placas, cubiertos de la cara, como que si fueran sicarios. Y yo creo que una autoridad gubernamental no está para agredir a la ciudadanía. Personas de la Secretaría General de Gobierno intentaron persuadirlos para no realizar dicha protesta contra la cacería ejercida por la Secretaría de Movilidad y Transporte, que encabeza Aquiles Espinosa García. Lo que les estamos pidiendo en estos momentos es que estamos tratando nosotros de establecer una mesa de trabajo directamente con la Secretaría de Transporte ¿Para qué? Para que en su momento, ustedes si gustan, nos dirigimos para allá, ya que se está estableciendo esta mesa. No tiene caso que caminen ahorita para el Palacio. Vámonos mejor de una vez a la pérdida. Yo creo que no tendría caso juntarnos con la gente de Conecobus y que responda al secretario. Puede ser, en su momento eso lo decidirá. Porque a mí me parece que están tratando de evitar que pase eso. Ahí va a estar el licenciado secretario o el licenciado Aquiles Espinosa. Es muy difícil que el licenciado los atienda. Lo que estamos tratando de establecer es que se les atienda en la instancia a la que le corresponde la problemática. Marcos Cruz, uno de los conductores que recientemente fue detenido de manera arbitraria y a quien le confiscaron su automóvil, preguntó a los asesores de la Secretaría General de Gobierno si en dicha mesa de trabajo solucionarían sus demandas. Una vez que los manifestantes arribaron hasta las afueras de Palacio de Gobierno, les propusieron que se formara una comitiva, de modo que los inconformes desalojaran el Parque Central. ¿Entonces nos trasladamos para la Secretaría? Sí, seis personas. ¿Para qué van todos? Bueno, seis personas y nos apoyan en el saludo y todo. Y con mucho gusto les damos la atención y les va a dar. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Viva! 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 ¡Viva!